¿Qué es la doctora que encabezó la planilla? 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 No, no fue una encuesta, no fue campaña, fue una encuesta que hizo el partido y de ahí fueron eligiendo a las personas que entregarían la planilla. Estaban los nombres de las mujeres que estaban primero como candidatas a presidentas municipales y de ahí internamente los militantes de Morena, que en este caso es el partido, fueron eligiendo y en base a las que tuvo mayor voto se integró la presidenta o la candidata a presidenta municipal y de ahí siguieron las demás compañeras. Entonces así fue que nos integramos como planilla. ¿Qué es la doctora que encabezó la planilla? Bueno, pero normalmente estaban ellos más bien en la cuestión política no te metas porque las agresiones o la descalificación o sobre todo la mala fama que se gana uno estar en el municipio como servidor público es muy desagradable. O sea, muchas compañeras que han estado pues han tenido la mala experiencia de que son criticadas, de que son cuestionadas, de que son descalificadas. Entonces esa parte es la que a veces la familia dice no, no te metas en política porque lejos de que te vaya bien pues vas a salir con problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, la decisión también me la dejaron a mí, pues tú decides, si quieres participar tú entra, pero sí con esa claridad de que nosotros te apoyamos pero no nos gusta que estés en política. Sí, la misma candidata la presenta municipal ahorita, la doctora Marisela, ha participado en diferentes comités de apoyo en la Iglesia Católica y nosotras, yo por ejemplo he estado de catequista, las compañeras que son maestras tienen como padres de familia que las apoyan mucho, entonces sí tenemos una red de apoyo que nos motiva, que nos fortalece. Pues primero la competencia que hay entre otros partidos, ¿no? O sea, yo creo que sí se da, nosotros estamos por un partido político y en la Villa de Sachila están casi todos los partidos políticos, el PT, el PRI, el PAM, el PRD, están todos. Entonces, cada quien compite por llegar al poder. No sé si tengan la misma visión que nosotros, nosotros más bien entramos por servir al pueblo y por corregir muchas situaciones deshonestas y de corrupción que se han dado en otras administraciones. Entonces, era nuestro principal objetivo, ¿no? Pues yo creo que porque más el ámbito de la mujer estaba como más ligada al hogar y porque estaba como en esa estructura o en esa costumbre de que las mujeres no participaban, sino ha ido como el mismo avance y la misma lucha de las mujeres que ha logrado la participación. Yo creo que ya es tiempo que participemos en condiciones de igualdad, porque los mismos hombres nos han, este, han ido cambiando la situación, ¿no? Entonces yo creo que ya es urgente que participemos las mujeres. De mucho aprendizaje, este, porque aquí en ese, en el cargo que estoy, pues me toca dar órdenes, ¿no? Entonces siempre estoy, este, organizando tanto actividades como eventos, como todo esto, tanto con regidores como con directores. Entonces, y la administración municipal tiene un grupo, pues sí, una planta de empleados, digamos, como de 100, más o menos. Entonces, con todos, estar, este, conviviendo y un poco revisando el trabajo que se está haciendo. Entonces creo que en esa parte es de mucho aprendizaje para mí. Una principal es que haya mayor conciencia en la participación ciudadana y en emitir su voto. Esa es principalmente una. La segunda es que igual haya una mayor participación en todos los ámbitos de la comunidad, no solo en la elección, sino en diferentes momentos, ¿no? Que se requiere al frente de la autoridad municipal. No. Creo que en mi participación, ahorita, en este momento, es muy, este, puntual. O sea, me invitaron, participo, pero creo que las reglas que ponen los partidos no son, este, nada transparentes, no se respetan y eso a mí no me gusta, honestamente. Creo que las reglas que hay en política son demasiado desiguales, desiguales y principalmente están ellos, o sea, yo lo que he aprendido también, incluso están más bien por una ambición del poder por el poder. Y aquí tendría que ser al revés, servir para transformar nuestras necesidades, nuestra comunidad. Y eso no está contemplado en los partidos políticos, en ninguno.